Como quieres tú, que te quiera cariñito, si de tu amor no me da ni el por... Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal Que onda pibes, como están, que tal están amigos míos, bienvenidos Hoy vamos a hacer un video, jeje, vamos a hacer un video sobre el nuevo teléfono con el que estoy jugando actualmente Hace muchos días, creo que ya hace más de una semana les había contado que había renovado de teléfono Y pues me arrepiento A ver, el teléfono que estoy usando ahora mismo es un iPhone 12 Pro Max Así es el que estoy usando ahorita mismo para poder grabar partidas, poder hacer directos Es un iPhone 12 Pro Max pues nuevo, porque el iPhone yo lo compro nuevo Porque imagínate, si lo compras de segunda tal vez te pueda venir con sorpresas El que yo usaba anteriormente y creo que mucha gente si lo sabía Es un iPhone 11 Pro Max de... Pro Max, o sea, no tiene nada de... nada diferente Bien, ¿por qué me arrepiento? Esto creo que viene por... por el rendimiento del juego, no sé cuál Hay pocas cosas que ha mejorado del iPhone, pues no les puedo decir todas Pero en resumen, el juego, pues yo creo que lo disfruto más en el iPhone anterior que tenía En este nuevo parece que Garena no lo ha configurado Es decir, no le ha metido mucha actualización todavía Que por lo que veo, pues aún sigue teniendo por ahí un entrecorte de frames Es decir, un entrecorte de cuadros por segundo Y eso no debería suceder Porque, ojo, es el nuevo iPhone, o sea, loco El procesador da 14 de 5 nanómetros 6 GB de RAM, no sé qué más tiene, etcétera, etcétera Lo que sí puedo destacar es que la batería es la misma, loco O sea, la batería es la misma No ha cambiado nada Un año tuvieron iPhone, un año tuvieron para mejorar la batería Pero no, quisiste meter la misma batería Menorar, más bien Han menorado la batería Pero sí, el chip, pues hace una magia que hace que rinde igual Pero un poquito más No sé cómo, o sea, tiene menos batería que el iPhone anterior Pero rinde más, loco O sea, ¿cómo es eso? No entiendo, no me explico ¿Cómo es eso? A ver, y sobre ponerlo al máximo Miren, yo les voy a ser sinceros El iPhone anterior, que ya tenía más de un año de uso Pues yo le metía gráficos ultra al juego Es decir, con sombras, alta resolución Los tres primeros meses, bueno, seis primeros meses Casi por ahí, me fue muy bien Pero ya después de los seis meses Noté que el iPhone anterior que yo tenía Pues empezaba como que a calentarse demasiado Y se bujeaba, o sea Llegaba un momento donde ya No se podía jugar bien Y yo decía, ¿cómo, loco? O sea, ¿cómo es esto posible? Pero es que es así, loco Con este iPhone no sucede El mismo caso de ayer Bueno, el mismo caso de ayer El mismo caso del anterior Pues este iPhone yo lo cuido demasiado No quiero exigirle del todo Aunque sé que puedo hacerlo Por ejemplo, en este video le puse todo ultra Los gráficos al máximo Sombras, alta resolución Encuadre de mapa Y no sé qué más tenía Pues bueno, tenía todo Pero, como les digo Hay un error No sé si es del juego O es el iPhone Que por ratos Pierde estabilidad en los frames En los cuadros por segundo No sé, pero yo noto eso Y pues no me gusta para nada O sea, si vas a comprar algo caro Vas a invertir en algo caro Pues ojo Que te den lo mejor Porque no me vas a venir Con esta vaina, loco Pero la jugabilidad Pues no sé Es la misma pantalla Loco, o sea Es la misma pantalla No vas a notar ninguna diferencia Lo que sí puedo decir Que el iPhone anterior Tiene más brillo O sea, al revés Este iPhone dice que tiene más brillo El 12 Pro Max Pero el 11 Yo siento que tiene más brillo Y yo lo he comprobado Porque el 11 Pro Max Aún lo tengo Y tiene más brillo En el audio sí Pues después de usarlo tanto tiempo Ojo que los parlantes Se van a tener que dañar El iPhone anterior que yo tengo Ya tenía como que Bajo audio No tenía tanto audio Que digamos Pero sí se escuchaba muy bien todavía Pues se escucha perfecto para mí El iPhone este que yo tengo Se escucha mucho mejor O sea, de verdad Se escucha bien Pero bien fuerte Que tengo que bajarle el volumen A menos de la mitad Yo me acuerdo que en el iPhone anterior Tenía que subirle todo a full Para poder escuchar Porque no escuchaba tan bien Pero en este Es una maravilla Porque menos de la mitad Suena muy bien Loco De verdad Suena muy bien Y eso está bueno Otra cosita muy importante Que quiero destacar Y esto pues Creo que vale la pena muchísimo Es que La parte del procesador Lo han cambiado Porque antiguamente El iPhone anterior Del 11 Pro Max El procesador Iba debajo de la cámara Lo cual Pues yo sentía Muy caliente Porque en esa parte Es donde jugaba más Pero ahora lo han puesto Al otro lado O sea Ya no lo sientes Claro Eso depende de cómo Agarres el iPhone Si lo agarras a la derecha Al volteado Al costado Eso ya depende de usted No depende del Apple Pero si le han cambiado El procesador Ahora es al revés Que es mejor Dice Es mejor Ojo En juegos Yo lo he probado Y para mí Es lo mismo El mismo rendimiento La misma batería En micrófono Si hay un gran cambio Gente De verdad Hay un gran cambio Si ustedes ven Los videos Que yo subí anteriormente Con el iPhone 11 Pro Max El micrófono Se escuchaba muy opacado Este Hace que mi voz Se vea más sexy No pero gente Este micrófono Del iPhone 12 Pro Max Se escucha mejor Bueno Yo creo que se escucha mejor Ojo Se escucha una gran diferencia Vean ustedes Un video de hace un mes Versus este video Que he subido hoy día O sea Una gran diferencia Loco Se escucha nítido Y bueno Otro cambio Que debo decir Las cámaras Pues si Las cámaras Es lo más importante De todo En las cámaras Yo creo que ha cambiado El 100% Es decir La cámara del iPhone 11 Pro Max Con la 12 Es tremenda Loco O sea De verdad El iPhone 12 Le han puesto una cámara Súper grande Que no sabes Cómo funciona De verdad Yo cuando lo vi Por primera vez Cuando lo abrí Es demasiado grande El sensor líder Que es el nuevo Que ha salido Pues no le doy Mucho uso Pero por ahí Por ratos Le doy uso Que la verdad Se puede hacer Diseños 3D Es decir Puedes escanear Tu casa Y puedes verlo Muy bacano Es solamente Para divertirse Yo creo Pero si Los que son Diseñadores gráficos O arquitectura Los que estudian eso Pues obviamente Le va a servir muchísimo Esa parte de ahí Pero yo La verdad No le veo Ningún uso extra Y ahora ¿Por qué cambié El iPhone nuevo? Y tengo aún El iPhone anterior Porque me habían ofrecido Una promoción Y pues Obvio No lo voy a desaprovechar ¿No? Pero si Me arrepiento De haber comprado El nuevo iPhone Porque siento Que es lo mismo La misma batería Mucha gente me dirá Oye brother ¿Cuál recomiendas tú? Mira Si tú te vas a comprar Un iPhone Para poder jugar Free Fire Yo en lo personal No te recomendaría Ni el X Ni el 11 Ni el XS Max Vete por el 11 Pro Max De una Así loco De una Si es que vas a ir por iPhone Porque hay algunos Que van por iPad En iPad Si no podría decirte Porque nunca he probado Un iPad Así que pues Soy inexperto en ese tema Pero en iPhone Pues vete por el Max Hasta el XS Max Creo que te da Un buen rendimiento Pero Si tienes Para que te compres Un 11 Pro Max Ojo Vete por ese Actualmente acá en mi país Creo que el 11 Pro Max Ya bajó a 800 dólares Un precio más o menos Por ahí Y pues yo le veo Muy accesible Porque el día Que yo lo compré Lo compré Más de 1500 dólares Cuando recién había salido Este iPhone Igual Está al mismo precio O sea Diferencia Depende de cuántos años De uso le des Ojo Tienes que ver muy bien La condición de la batería Porque eso es muy importante Ya que eso Te puede afectar en un futuro Si se acaba más rápido La batería Si no Pero en lo general Si tiene 89 88 Va a seguir como nuevo Loco Yo tengo un 11 Pro Max Como le digo Yo jugaba con ese Y me duraba la batería Uff Increíble Loco De verdad Ese es el primer iPhone Que para mí duró muchísimo Porque yo tenía Más de dos iPhone Tenía el 5S El 6S Y claro En sus tiempos Pero este de acá Y el 11 Pro Max Me duraba muchísimo Pero este 12 Pro Max La verdad Yo me llevé Una gran decepción Que la batería Siga siendo la misma No haya mejorado nada Y pues Me llevé una gran decepción Pero yo pensaba Que porque tenía Menos miliamperios Este nuevo iPhone Iba a durar menos Pero no Me terminó durando Lo mismo Así que pues nada Como vieron cracks Este ha sido una partida Con los gráficos Al máximo Bueno lo que permite El iPhone 12 Pro Max Si les gustaría Que haga un handycam Es decir Con mis manos Que ustedes vean Como es el iPhone Pues Debe llegar este video A 50 likes Y ojo Que este iPhone Es un poquito más grande Que el 11 Pro Max Si es un poquito más grande Y se nota mucho la diferencia Y eso se agradece Porque así tienes más pantalla Para poder disfrutar Y pues nada Gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Esto ha sido El iPhone 12 Pro Max Como se ve Y como se juega Loco Le voy a bajar el rendimiento Porque como les digo No hay gran diferencia Aunque tú le pongas En alta resolución Y sombra Para mi En lo personal No hay gran diferencia Que digamos Yo sigo sintiendo lo mismo Sigo viendo lo mismo No quiero exigirle tanto Como les digo El procesador Aunque el procesador Es muy Pero muy fuerte Pero no Prefiero quedarme así Loco Tal vez En otros juegos Pueda hacer reviews Más potentes Porque en Free Fire Obviamente cualquier celular Lo puede correr Así que pues Dime Que juego Quieres que pruebe Con el iPhone 12 Pro Max Y si es capaz De jugar bien O tal vez Se lajea Porque en el iPhone 11 Pro Max Cuando le pongo Todo al máximo en Free Fire Se lajea Ya sabes Deja tu like Ahora mismo Si quieres que haga un video Sobre el Handicam De los dedos De como juego Free Fire Y pues nada Cuídete Nos vemos Hasta la próxima Adiós Bye Bye